Vámonos ahora a la región del Bajío, en Michoacán, Perla Marina Espíndola, estamos contigo, adelante. Juan José, amigos, es un placer saludarles, estamos en el municipio de Puruandiro comentándoles aquí que el anuncio del señor gobernador de parar las actividades en las escuelas se cumplieron y bueno, se ve ya a los niños que regresaron a sus casas. Y bueno, la actividad en lo general, aparte de esta suspensión de clases, todo lo demás se está desarrollando normal, la circulación de los vehículos se ve igual, el gobierno municipal hasta el momento no ha parado actividades, siguen desarrollándose normal y la gente en los mercados se ve pues también que está acudiendo solamente, bueno, la presencia de los niños que ya andan con sus papás. La actividad económica aquí como es una región en donde se maneja pues el campo, es una región agrícola, pues se sigue trabajando de manera normal, Juan José. Es mi reporte desde el Bajío, Michoacán, lo informa Perla Marina Espíndola.